Mare Mare Puanai, Mare Mare Pulamgen, Mare Mare Kompuche Hola amigos, amigas, hermanos, hermanas, hola a todos Dicen que los Rechi, aquellas primeras gentes, aquellos primeros Mapuche que habitaron la tierra conocían donde dormían tu, el sol Claro, en la confluencia de los ríos Traful y Limay Limay, que quiere decir, se divide en dos Li viene de lig, de blanco, y el mai es la afirmación, que es así Se dice también que quiere decir río de aguas claras Ahí tendríamos que decir Leufú, río Leufú Limay, co Co que es el agua Y Traful, que en Mapudungún se pronuncia Traful El Traful es la junta de los ríos Bueno, ahí Justo ahí, cuando uno va por la ruta y hace curvas y contracurvas y más curvas Llega un momento que se ven a lo alto unas formas extrañas en las rocas Claro, conocidos hoy por la gente del lugar, por el turismo como el dedo de Dios, la India dormida, el castillo Se ven diferentes formas que le han puesto nombres Pero, ahí es donde ocurrió todo Sí, porque cuentan que Antud, viendo que su gente ya no le agradecía Que cuando se casaba se comían todo y nadie guardaba ni un poquito para la ñoquemapu, para la madre tierra Y viendo que nadie ya lo invocaba, nadie lo llamaba, nadie más hacía su rogativa Antud decidió dormirse, se puso triste y se durmió Y ahí es que han aprovechado los Pilián Las fuerzas de los volcanes Había en ese lugar dos fuerzas Dos grandes volcanes y cada uno con sus espíritus protectores Que empezaron, se llevaban malísimo por empezar Y aprovechando que estaba todo, todo oscuro Empezaron a pelear Claro, estaban esperando eso Así que uno tenía el ayudante al Trauco Un ser gigantesco y malísimo Y el otro, Huesa Corruf Huecofo La fuerza malísima del viento El Huesa Corruf Bueno, los dos empezaron a pelear El Trauco entró a tirarle piedrazos Pero piedras gigantes que las prendía a fuego de bronca Y se las reboleaba Y del otro lado el Huesa Corruf también hacía mover Soplaba tan fuerte Que las rocas empezaban a abrirse Los árboles empezaban a caer Los animales empezaban a huir Si se armó un lío acá Corramos, nos vamos ¿Para dónde? Toda la tierra empezó a temblar de esa gran pelea Y hasta dicen que las plantas Del susto que tenían Se empezaron a agarrar de las rocas Claro, empezaron a agarrarse de las rocas ¿Para qué? Porque la tierra se abría Y nadie quería caer Entonces ellas se iban trepando Y de ahí nacen las enredaderas Claro, las trepadoras Las plantas que se pegan a la pared A las piedras, a las rocas Ahí nacieron Del susto que se llevaron de esa gran pelea La tierra se abría Y claro, había nieve Estaba todo nevado Estaba todo en calma Antes de que todo esto sucediera Y cuando empezaron los piedrazos De un lado para el otro La montaña empezó a entrar en un calor Que empezó a implosionar de tal forma Que de golpe salió una lengua de fuego Y empezó a arder todo Caía lava, ríos de lava La nieve automáticamente se empezó a derretir Donde pasaba un arroyito finito Empezaron a formarse lagos Todo el paisaje empezó a cambiar La tierra se abría Y se tragaba cerros enteros Y de esos cerros enteros que se tragaba Surgían otros nuevos Todo el paisaje empezó a cambiar Y el trauco Que tenía muy buena puntería Agarró una piedra Y dijo Ahora sí Ahora sí que te voy a matar No vas a estar más acá Así que arrojó con toda su fuerza Esa piedra para el huesa Y el huesa Y el huesa Debilitado por ese gran golpe Empezó a rodar Y a rodar Y a rodar Y ya se iba Ya al abismo Y se agarraba de unas piedras De las rocas Pero se resbalaba Y se iba más abajo Hasta que Lo salvó algo Que él tenía Que no sabía Que se podía salvar con eso El huesa Esa fuerza Potente del viento Que hace tanto daño Tenía una barba larga Tan larga Que dicen que era De miles y miles de kilómetros Y claro Lo salvó eso La barba La barba se le empezó A enredar En un árbol Que estaba por ahí Y allá había otro Y había otro Y se empezó a enredar Por esos árboles Llamados ñire El ñire Lo salvó Porque gracias a que Se agarró de sus ramas El corruf No cayó al abismo No se murió Y por eso hoy sigue En ese árbol Que está cerquita De las nieves Cerquita de las alturas Las más altas De la cordillera El ñire quedó Con esa barba Del corruf Por eso cuando hay vientito Es que el corruf Se acuerda De que el ñire Le salvó la vida Gracias a esa barba Entonces él Con ese líquen Con esa barba Protege al árbol Para que No se quiebren Sus ramas En las heladas Con los fríos inviernos Para que tenga fuerza Y no lo azote El calor del verano Lo protege Y de paso Dos por tres Se acuerda Y pasa por esos Bosques de ñire Acariciando Su propia barba Que gracias a eso Sigue vivo Después de eso Toda la tierra Se calmó Dejaron de temblar Los dos pillán Los dos fuerzas Volcánicas Y claro Los reche Enseguida Empezaron a llamar Al sol Alantú A hacerle robatío A hacerle guillatún Para agradecerle Para pedirle Por favor Que vuelva Y Antú Se despertó Vio todo eso Que había ocurrido En la tierra Y volvió a salir Y prometió Nunca más Quedarse dormido Siempre cuidar A su gente Por eso El canto De los pillán Y se le canta Claro Con colchún Con este instrumento Que es una vasija De madera Con parche Cuero Y se le improvisa Siempre alguna Cancioncita Yoyokurayen Yoyokurayen Chaar Chakurayen Chaar Chakurayen Bilyán Yemay Bilyán Yemay Intze Chakurayen 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 En la fuerza de los volcanes Yemay Bilyán Yemay Chakurayen Yemay Tray Yemay Chakurayen Yemay Es la fuerza de los volcanes claro, es el pilián, sí, afirmando y por esa fuerza tiembla, tiembla mi corazón salta el pilián, salta alto con ese alboroto y esa vez salía de la montaña tiembla, tiembla el pilián es el cantito que le dedicamos hoy a estas dos fuerzas, grandes fuerzas espirituales de los pilián el trauco, el huesacoruf, huecuf en esta lucha que han dejado en el paisaje marcado con rocas con distintas formas, ahí en el sur, en la provincia del Neuquén Chaltumay, Capeucayal, gracias y hasta siempre O tamuchay, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!